Música Ay señores esta es la historia de un cabán que yo tenía De un cabán que yo tenía trabajando allá en el campo y haciéndome compañía Y haciéndome compañía se graduó de bachiller pero siempre me decía Que quería irse a Caracas a vivir con una tía o a cualquier sitio bien lejos de siempre hay ganadería De siembra y ganadería una mañana observé que mi cabán no salía Entré a buscarlo y no estaba y había un papel que decía Quiero lograr una meta realizar la vida mía pero volveré muy pronto nunca los olvidaría Recordando sus palabras me dio una melancolía estudiar y prepararse eso era lo que él quería Quise pensar un poquito para saber dónde iría pero en qué universidad y a cuál ciudad llegaría Y a cuál ciudad llegaría lo cierto es que yo esa tarde vendí 10 vacas parías y me fui a varias ciudades A ver si lo conseguía fui a las universidades y nadie lo conocía la primera en visitar en Falcón reconocía La Francisco de Miranda en Corotar de 8 días entre otras instituciones que están en la misma vía La Universidad del Zulia la visité varios días después de cruzar el lago llamé a unas amigas mías Me inspiré en el catapumbo y mientras oscurecía viajé hacia Barquisimeto pensé que ahí llegaría Porque como es buen coplero y parrandero de cría la capital musical creí que visitaría Creí que visitaría en la UCLA lo busqué pero nunca lo veía a la divina pastora pedí que fuese mi guía Pedí que fuese mi guía en Acarigua y Guanare pensé que lo encontraría en la UNIES lo busqué Recorrí todo esa vía los cinco estados llaneros pero ni rastros veía Trujillo, Mérida y Táchira todo el tiempo recorría Fui a buscarlo allá en la ULA y seguí mi travesía retornando a Yaracuy después de unos 30 días Pero lamentablemente me dicen en Campo Elías que andaba por San Felipe viendo si lo recibían Después de encontrar el cupo él mismo siguió la vía ya que por allí no daban la carrera que él quería Arpachente Bonilla y esto es para que lo bailen todos los estudiantes universitarios de Venezuela Arpachente Bonilla y esto es para que lo bailen todos los estudiantes universitarios de Venezuela Arpachente Bonilla y esto es una insulidad de Venezuela Arpachente Bonilla y esto es para que lo bailen todos los estudiantes universitarios de Venezuela Arrevesía noortOS, climatrageging al Hale Ellen sandalás creo que lo buscas con Sir united a la thermografía ArpachenteRadio, mexicanos de Venezuela Arpachente Bonilla y esto el pré ohro Arpachente Bonilla y esto es para que lo bailen todos los estudiantes Ay, seguí buscando al Gabán pero no lo conseguía Pero no lo conseguía Preguntaba y preguntaba y nadie me respondía Y nadie me respondía Eso me daba a entender que ya no lo encontraría En Valencia y Maracay no sé con quién andaría La universidad de Carabobo en promedio le exigía O en promedio le exigía Por lo tanto mi Gabán ingresar no merecía Se fue para la de Oriente recorrió toda esa vía Anzuategui, Nueva Esparta, Ayacumana, Fomos Díaz Maturín, Ciudad Bolívar y a Puerto Ordaz llegaría Y a Puerto Ordaz llegaría Guasipati, Tumeremo, el callao le dio alegría Porque se ganó cantando todo el oro que él quería Para así seguir la ruta que el destino le ofrecía Se regresó de ese viaje y descansó en lecherías Llegó a Miranda temprano en horas del mediodía Exactamente en Guarenas, Iguatira conocía A unos colegas cantantes que viven por esa vía Le dieron orientación a ver qué rumbo seguía En la UNEXPO y en la UNA ya estaba que se metía Fue la Metropolitana y fue la Santa María Pero de él se burlaban por lo mal que se vestía La UCB en ese momento la prueba interna tenía Él llegó y la presentó pa' estudiar economía Yo después que lo ubiqué regresé a la casa mía Triste porque no encontré nada de lo que tenía Toros, vacas y caballos ni la siembra ya existía Cual sorpresa para mí con el transcurrir los días Mire en la televisión, amiga van y decía Solo a mí me pasan cosas, qué mala suerte la mía Brindiendo declaraciones, comentando que tenía Su camioneta parada, frente de antropología Con todos sus instrumentos, pues iba a cantar ese día Y en menos de diez minutos, todos sus sueños perdía Llamó al rector y a decanos, pero nadie le atendía Pero nadie le atendía Hoy se encuentra nuevamente, trabajando día tras día Con su trabajo de campo, ahora vive en armonía Me ha dicho que a la ciudad, ya más nunca volvería Ni que lo venga a buscar el mismito Chávez Fría